Vamos a estar de jueves a sábado, todo el mes de agosto, en cinco sucursales de Super Ed. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en lo que es Gómez Morín y Camino Escudero. Y bueno, pues es muy sencillo. Tú compras, sí, 50 pesos de la familia Coca-Cola, cualquier producto Coca-Cola, Fanta, Sprite, de cualquier tamaño, pero con que sean 50 pesos y puedes participar en esta máquina que estamos viendo aquí atrás de mí para llevarte, ahora sí que sacar un peluche, ¿sí? Ahora sí que está muy fácil, muy fácil. Tienes, ¿qué hay que hacer? Fácil, comprar 50 pesos de productos Coca-Cola y tienes tres intentos aquí en la máquina Casa Peluches, que si compraste 100 pesos, y compraste 150, son en múltiplos, entonces si tú compras 150 pesos, pues harían nueve intentos para poderte llevar uno de estos peluches, pero además también podemos, en cualquier tienda del río de Super Ed, haces compra de productos de la familia Coca-Cola y vas a ingresar a lo que es www.destresate.com y ahí tenemos una dinámica en la cual estás registrando tus tickets de compra para llevarte otro tipo de premios, como por ejemplo un go-kart, entonces es muy, muy divertido el cómo puedes jugar con Coca-Cola, Super Ed, y con también las tiendas del río.